La banda Black Eyed Peas estrenó este viernes 17 de junio su canción Don't You Worry en colaboración con David Guetta y la colombiana Shakira, quien se encuentra atravesando una crisis por el divorcio con el futbolista Gerard Piqué. El videoclip trata sobre celebrar la vida y el contacto que hace en dos universos. La filmación fue dirigida por el canadiense Julian Christian Lutz o Director X, como popularmente es conocido. En tan solo unas horas de haberse estrenado, Don't You Worry ya llegó a los trending topics de las redes sociales. Aunque esta es la primera vez que los tres comparten un sencillo, anteriormente Shakira y Ted Black Eyed Peas ya habían colaborado juntos. En 2020 la colombiana y la agrupación estadounidense lanzaron el tema You're Like Me y en 2005 colaboraron en el éxito Hips Don't Lie, el cual recientemente pasó a formar parte del Vision Club de Spotify. Lista de reproducción que incluye todas las canciones que superan las mil millones de reproducciones.